Un nuevo Para todos ustedes como es el niño Para el niño Gracias El novio venido Una pareja que conoció Se enamoró Se separó Y se despropió En punto de arredondo Y se despropió Se despropió En punto de arredondo En punto de arredondo Y se despropió E ruptura Y se despropió En punto de arredondo Música No se quiera No va a ser público en su piel o nunca, nunca lo que es la obra No, 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 no me lo pese a parar No, no, no me lo pese a dar a mi Me lo pese a dar a mi Y me voy a disparar, pero lo más seguro que no voy a hacerlo Porque si eres uno de mi lado izquierdo, si me da tu pie Hacer mi pensamiento, que te dé mi problema Pero lo más seguro que vuelva a buscar, que mis manos quieran volver a tocar Y me voy a disparar, pero lo más seguro que vuelva a buscar, que mis manos quieran volver a buscar Y me voy a disparar, pero lo más seguro que vuelva a buscar, que mis manos quieran volver a buscar ¡Suscríbete al canal!